En Michoacán son 600.000 los jóvenes de 1.400.000 que hay en toda la entidad los que se encuentran desocupados ya que no se dedican a estudiar ni cuentan con un empleo, esto según estadísticas proporcionadas por el Instituto de la Juventud Michoacana. En 2015 Michoacán obtuvo el primer lugar de deserción escolar a nivel secundaria después de que se registró que al menos 60.000 jóvenes dejaban la escuela, así lo informó Yulana Bugarini-Torres, directora del IJUMICH, quien indicó se generan oportunidades para que continúen con sus estudios o encuentren un empleo. Bueno, estamos generando estas oportunidades precisamente para que los jóvenes puedan seguir estudiando, para que los jóvenes puedan ocuparse, para que los jóvenes puedan tener un empleo. No es un tema sencillo, pero sin embargo lo estamos ya trabajando y esperemos que ahora en las evaluaciones cambiemos todas estas estadísticas tan negativas que había en el sector de los jóvenes en Michoacán. Bugarini-Torres señaló que la dependencia se encuentra trabajando en idear estrategias para disminuir el rezago educativo juvenil, como fortalecer el proyecto de la Casa del Emprendedor, una unidad gubernamental que permite otorgar créditos a jóvenes a fin de que emprendan algún negocio, además de consolidar el programa de incubación en línea, para que obtengan una capacitación en el tema y hacer menos burocrático acceder a su crédito juvenil. Queremos que la Casa del Emprendedor y este tema de emprendimiento se convierta en un punto de enlace a nivel nacional, no solo en Michoacán, y ya lo estamos generando. Hemos tenido siempre con mucha afluencia, pero además decirte que no solo se encuentra en la capital. Esta Casa del Emprendedor ya la estamos llevando por medio de nuestros centros Poder Joven a los municipios con estas becas de emprendimiento. En cuestión del rezago educativo, la directora de la dependencia mencionó que ya se inició un programa de alfabetización en colaboración con la Secretaría de Educación en el Estado, el cual se llevará a 51 municipios detectados como foco rojo en el tema. Con imágenes de Jesús Romero, Ariadna Naya, Notivideo.